Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión les voy a presentar la actualización del Sublime Text 3 En la última versión que acaba de salir Vamos a buscar el Sublime en su página oficial Sublime Text 3 Entramos al Sublime Y vamos a entrar a la parte de descarga, ¿no? La última versión es la 3083, como nos acabamos de dar cuenta Que fue lanzada el 26 de marzo de este año Y bueno, la tenemos en sus diferentes versiones Mac OS X, Windows 3264, Ubuntu 3264 Ya, lo que hoy yo le voy a traer es la versión de Windows 64 bits Porque es la versión que yo tengo actualmente en mi computadora Y bueno, yo lo voy a descargar, ¿no? Y ahí está, se está descargando, ¿ok? Una vez que terminen de descargarlo Les va a quedar este archivo así Le voy a descargar este archivo Sublime Text 3 Ok, este archivo les va a quedar Yo he bajado el de 64 porque es el que yo tengo en mi computadora Ustedes pueden bajar el de 32, el de Ubuntu 3264 Y el de Mac OS X ¿Ya? Una vez que lo tengamos descargado Simplemente lo vamos a instalar ¿Ok? ¿Cuál es el proceso de instalación? Le das doble clic Le das en sí Continuar 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 E instalar ¿Ya? Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo instalé Entonces Una vez que terminas de instalar Te va a quedar el instalador Acá Te va a quedar el instalador En el disco C Lo buscas Yo tengo el de 64 Así que debe estar por acá Sublime Text 3 Ahí está Ahí está Este es el Sublime ¿Ya? Ok Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo Windows 8.1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer Para verlo rápido Inicio Sublime Sublime, Sublime, Sublime Sublime Ahí está Exacto Lo vamos a abrir Y vamos a ver Que acá Bueno, el mío ya está activado Obviamente Acá a ustedes les va a salir Un registered O sea, sin registrar Ya Le vamos a dar clic en About Sublime Text Y vamos a ver Que la versión es La build383 Que es la última Que está en la página De Sublime Ok Entonces, lo que vamos a hacer Para activarlo Es que se van a descargar Un blog de notas Que yo les he dejado Que es este Es el serial Lo vamos a abrir Ahí está Esa es la licencia El serial Ya no les voy a traer Ningún crack por el estilo Le voy a traer licencias Esta es una licencia aceptada Ya por Sublime Que es una licencia por volumen Ok Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá les voy a dejar El enlace En la parte de La parte de la descripción Del video Le voy a dejar este enlace Este enlace es de Mega Acá dice Adfly Pero es de Mega Ok, colaborenme con un clic En el enlace Ok Una vez que ustedes Descargan este enlace No Entran Ingresan al enlace Y listo Les sale la página Adfly Esperan unos 5 segundos A que pase la publicidad Y eso sería todo Vamos a esperar un momento Saltamos la publicidad Y ok Llegamos a Mega Una vez que estamos en Mega Te vas a dar cuenta Que dice serial 3083 Ya es el serial Que yo te estoy dejando Simplemente la descarga Con el navegador Y se va a comenzar a descargar Y para que tú veas Que no es ningún virus Ningún trodeno Nada Mira lo voy a abrir Y ahí está Esa es la misma licencia Que yo te he mostrado Hace un momento Que es la que yo tengo por acá ¿Ves? Es la misma Ok Solamente te basta con copiarla La copias Toda la licencia Vas acá al sublime Las clic en Help Y acá Donde mío dice Remove License En tuyo va a decir Ingresar licencia Ingresar llave Ya Le das clic nada más Y te vas a darle un pequeño cuadrito Mira vamos a remover la licencia Para que lo veas Ahí está Te va a salir así Un registre Ya Lo que vamos a hacer es Dale clic Enter License Ok Ingresamos la licencia Pegamos todo lo que hemos Copiado Del notepad Del blog de notas E ingresamos la licencia Gracias por Purcharse Gracias por registrarse Ok Listo Y se registró Ok Ahora ya ves Está registrado Sublime Tenemos la versión 3083 Como les estoy diciendo Ya Y esto sería todo En el video Suscríbanse Denle like al video Compártanlo Háganlo viral Compártanlo a sus amigos Eso es todo Les voy a traer otro video O más de otro software Si necesitan algo Solamente pídanlo Pídanlo Cualquier programa Que ustedes quieran Tanto de programación O como cualquier otro tipo De programa De lo que sea Solamente pídanlo Y yo les consigo El programa Y el parche O el crack Que necesiten también Ok Hasta luego Un saludo Bye